Entonces, si yo estuviera soñando con las encuestas, hay que darle la vuelta, esto se gana todos los días, esto se trabaja todos los días, lo que yo veo en la calle es un ánimo extraordinario, bueno, los que me acompañan de la prensa lo ven, no paro desde que piso el aeropuerto hasta que salgo de fotografías, no paro. Eso no puede ser falso, eso no puede ser que no exista, pero obviamente la gente va a dejar hasta el final su decisión y no se la va a comunicar. Ahora, los que están muy preocupados, pues entonces preocúpense por la encuesta y póngase a chambear, denle, chambenle, pero si alguien cree que a mí me va a deprimir una encuesta, no me conocen, soy cabrona, soy entrona, soy echada para adelante, esta la vamos a ganar, porque el país se cae a pedazos, así como las plataformas petroleras. Pues hay que ser, ¿cómo te diré?, pues que te guste la mala vida. Si ya les garanticé que no se les van a quitar los programas sociales y que van a tener el nuevo Seguro Popular y que van a tener apoyos sus hijos para que puedan estudiar, si ya les garanticé que sí voy a enfrentar a los delincuentes y no les voy a dar abrazos como la señora Sheinbaum, pues no creo que a los mexicanos les guste la mala vida.